Gente, efectivamente hoy es el cumpleaños del globlito, gente, y como buen amigo que soy, le he preparado un pequeño detalle, es su primer regalo, es su primer regalo del esquizofrénico que le voy a dar, así que, como son las 12 y 5 de su brother, el buticito lindo, le he comprado una jamita para que se endulce la vida, para que ese corazón se endulce a gente. La voy a ir a entregar, gente, eso es lo que hace un avarón, un amícope, puta que rico, miren gente, un triple de pollito, bueno, no me dieron triple, me dieron solo un doble, su, ahí su postrecito, sus papitas, y su frappe, lo voy a entregar a la hermana, como buen amigo, así, eso es lo que es un amigo de verdad. ¿Acaso el esquizofrénico me ha regalado el agua? ¿Algo me ha regalado el esquizofrénico? Me ha regalado el agua, me ha regalado el agua, me ha regalado el agua. Vamos a hacer el siguiente, no ser el otro, pero uno de estos años va a ser reyes, vamos a triunf... Te he hablado de todos los ojos Muchas gracias rey Que chamabas tu? Espera, espera, me has tirado un huevo el Mira, 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 la he tirado en allá Eso limpia ese pendejo Esos pendejones Eh gracias rey eh Por favor pedíte Gracias Espero que todos los que se cumplan Y de que te crezca la pinga Pero ta bien pedí 3 centímetros Pa que mas? ¿Cuánto es? ¿Cuatro? Uno más, uno menos No, gracias rey, eh Un hermano también Gente, talarse el culo